Música Vamos a retirar la tapa nuevamente porque se la había colocado Aquí está Vamos a vertir El líquido Líquido de frenos Y así lo voy a colocar en una posición recta Voy a ver Y voy a empezar a abrir el purgador Ahí está el purgador abierto Aquí se puede Bueno hay varias formas de purgado Vamos a hacer la más La que a ustedes les va Les va a ser útil Tengan cuidado cuando ustedes estén trabajando con el líquido Ya que pueden lastimar la pintura Si es que se les cae Estoy tratando de que baje Voy a bombear Voy a cerrar Ahí cerré Voy a abrir esta línea porque Tengo dudas Pero voy a volver a utilizar líquido Vamos a retirar Vamos a empezar con esta La voy a aflojar Ahí aflojé Voy a colocar algo para que no esté Voy a ver que se Que esté lagrimeando Al momento de purgar Aquí vemos Nos acercamos tantito Y vemos que hace una especie de burbujeo ¿Se observa? Es porque el líquido Empieza a bajar Y acá de este lado Vamos viendo si Empieza a salir Ahí está Ya salió Aquí ya salió Voy a volver a tapar Va entrando el líquido Hacia la manguera Se va bajando el nivel No voy a dejar que llegue Al fondo Voy a llevar Rellenar O Y vuelvo A bombear Voy a colocar Voy a colocar Su tapa Provisional Para poder trabajar Allá abajo Su junta O su sello Un tornillo Un tornillo Otro más Y así con confianza Voy a empezar a bombear Ya se empieza a sentir Lo duro Ahora voy a abrir Pero noten ustedes Voy a bombear Voy a bombear Y lo voy a mantener pisado Ahí está pisado O presionado Y de este lado Voy a abrir A ver si alcanzan a observar Ahí está saliendo Ya el líquido Vuelvo a cerrar Y vuelvo A bombear Piso O aprieto Primo Mantengo Y ahí sigue saliendo Líquido Se nota Que nunca Le habían dado O hace rato Que nunca Le habían dado Mantenimiento A este Incluso cuando Abran aquí Y el líquido Salga por este lado Por abajo En la palanca Se va a sentir Cómo se bajó Ahí se bajó Miren Ahora Volvemos a bombear Y ya vemos Que ya tiene Fuerza Voy a girar Y voy a presionar Ahí está Miren Ya agarró El freno Giro Freno Y Esa es la forma Prácticamente De llevar a cabo Un purgado A este se le conoce Como purgador Meter líquido Que salga Por la manguera Se Se bombea Por este lado Se mantiene pisado Y se abre El purgador Para que salga El aire Ya cuando el aire Salió de todo el sistema Ya está Ya tenemos Un frenado Como este tipo Ahí está Miren Noten ustedes Que no teníamos frenos Ahora sí Tenemos frenos En mi rueda Delantera Es así Como se va a llevar El mantenimiento A El sistema de frenos Claro está Todavía nos falta Desarmar Todavía nos falta Desarmar El cáliper Cambiar ligas Cambiar sellos Cambiar retenes A nuestro cáliper Darle mantenimiento A nuestro cáliper Pero hasta ahorita Ustedes ya saben Cambiar Y purgar Un sistema de frenos Delanteros Continuamos Derecho De la noche De la noche De la noche De la noche ¡Gracias!